¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Queremos comentarles que acaba de aparecer la nueva edición del periódico impreso, de resumen latinoamericano, que como ustedes saben se edita aquí en la Argentina, se edita en Venezuela, Cuba, Uruguay, Europa, Estados Unidos y Perú. En este número encontrarán información sobre el traspaso de mando de Raúl Castro a Díaz-Canel en Cuba y también información sobre todo lo que está ocurriendo en América Latina. Bueno, hoy vamos a hablar de Colombia por varias circunstancias. Primero porque está aquí en Buenos Aires Jorge Enrique Botero, que lo vamos a tener seguramente en el próximo programa, y él es un periodista, escritor, autor de este libro, Simón Trinidad, un hombre de hierro. Bueno, y vamos a hablar de Simón Trinidad precisamente. Este libro se presentó en Uruguay, aquí en Argentina, en la Feria del Libro, y el tema de Simón Trinidad fundamentalmente lo estamos moviendo porque es necesario visibilizar la problemática de este hombre que hace varios años está preso, fue extraditado de Colombia, era un comandante de la FARC, y fue extraditado de Estados Unidos y está en una situación realmente muy, muy difícil, aislado totalmente. Ahora vamos a hablar de eso. Tenemos aquí con nosotros a Laura Capote, ella es integrante del Comité de Solidaridad con Colombia, que es quien ha organizado la venida de Jorge Enrique y también, obviamente, es quien ha llevado adelante la edición de este libro, que recomendamos comprar, lo pueden adquirir seguramente en las librerías del centro, vale solamente 200 pesos y este es un trabajo muy, muy interesante sobre la vida de un hombre de hierro, precisamente. Laura, bienvenida al programa, vos sos una colaboradora habitual nuestra, pero en esta ocasión queríamos que nos des un poco un perfil de quién es Simón Trinidad, por qué la necesidad de visibilizar el tema de Simón Trinidad hoy, y, sobre todo, a la luz de todo lo que está ocurriendo en Colombia y en el continente. Bueno, primero, Carlos, muchas gracias por la invitación al programa nuevamente. Como bien ha dicho Jorge Enrique, en toda esta semana que ha estado en Buenos Aires, en el lanzamiento de este libro y, bueno, en general de la campaña por la libertad del compañero Simón Trinidad, hablar y hacer un perfil de Simón es tan complejo y tan largo que cuesta, digamos, en el tiempo de televisión tratar de acortar lo más posible toda su historia, ¿no? Pero los elementos más destacables de la biografía de Simón creo que hacen precisamente alusión o se resumen en el nombre del libro, ¿no? En que es un hombre de hierro. Simón hace 65 años ya nació en el norte de Colombia, en la costa norte de Colombia, en Valledupar, una ciudad, bueno, mítica de Colombia, conocida por la música vallenata, una región que quizás quienes están cerca de la literatura colombiana logran conocer, gracias al retrato que logra ser García Márquez de esta región colombiana, que precisamente, bueno, ambos coincidencialmente se ubican en la misma región del país. Simón nació en una familia acomodada, Simón nació en ese momento, bueno, su nombre era Ricardo Parmera, que en realidad es un hombre real. Ricardo nace en una familia acomodada, llega a Bogotá a estudiar economía, ya siendo mayor de edad, y llega por diferentes circunstancias de la vida a ser gerente de una sucursal bancaria, precisamente en esta ciudad, en Valledupar, ¿no? Estamos hablando de un hombre, bueno, como les digo, formado en la universidad, de una buena posición económica, y que en medio de su desarrollo como banquero en el norte de Colombia, se encuentra con diferentes compañeros que tienen afinidades sociales, siempre con la preocupación de la coyuntura política, ¿no? Estamos hablando de los ochentas, estamos hablando de una época muy convulsa en Colombia, y Jorge Enrique narra en este libro, precisamente, que Ricardo se encuentra con diferentes compañeros a dialogar sobre qué pueden hacer ellos y ellas con esa sensibilidad social, el respecto de todo lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Ahí se juntan todos y todas en un colectivo que se llama Causa Común, en ese colectivo se encuentra también Imelda Daza, bueno, conocida en estos últimos meses por haber sido la candidata a vicepresidencia de Timochenko cuando era candidata a la presidencia de Colombia, y bueno, Imelda, que estuvo exiliada en Suecia, fue precisamente compañera de Ricardo en Causa Común. Causa Común después, con el nacimiento de la Unión Patriótica, se suma al proyecto de la Unión Patriótica, y así como se suma a la militancia, bueno, lastimosamente también se suma a las víctimas de la Unión Patriótica, ¿no? Un genocidio, como sabemos, de más de 5.000 militantes de todo el país, un proyecto estatal para romper una esperanza de participación política de la izquierda, y, bueno, Causa Común ahí adentro, digamos, lleva también consecuencias, ¿no? ¿Y cuándo le entra a la FARC? ¿Cuándo decide entrar a la FARC? Él entra a la FARC precisamente en el marco de este genocidio de la Unión Patriótica, él se da cuenta que todos sus compañeros y amigos están siendo asesinados o tienen que exiliarse, entonces él va precisamente a Bogotá a reunirse en ese momento con el candidato presidencial de la Unión Patriótica, a que lo reubique, a que lo saque de Valladopar precisamente por el riesgo de su vida, y antes de reunirse con él, este candidato es asesinado. Al ver esto, él va hacia... ¿Tiene Jaime Pardo Leal? Jaime Pardo Leal. Cuando él se encuentra con esta situación, él va, decide reunirse con los comandantes de la FARC, con el Estado Mayor Central, le solicita el ingreso y ellos le dicen que no, que él está muy grande ya para entrar a la FARC, tenía 37 años en ese momento. Entonces, bueno, ya volviendo hacia Bogotá, ve precisamente que continúan los asesinatos y el genocidio de la Unión Patriótica y terminan, bueno, permitiéndole su ingreso a las FARC, ¿no? Él estando en la región del Caribe, y bueno, asume precisamente la responsabilidad dentro de las FARC de ser vocero de paz. En ese momento, justo era, después, unos años después, la coyuntura del proceso de paz de los diálogos del Caguán, como lo conocemos todos, y él era uno de los voceros de paz de ese diálogo. Es precisamente cumpliendo labores en este marco, ya cuando los diálogos habían roto, en 2002, cuando la policía ecuatoriana, ordenada por la CIA, lo captura en Ecuador, en Quito, lo deporta hacia Colombia, en Colombia dura un año exactamente preso, y al año, el 31 de diciembre a la noche, lo envían extraditado a los Estados Unidos por ofrecimiento de Álvaro Uribe Vélez, ni siquiera por solicitud de los Estados Unidos, sino Álvaro Uribe ofrece a Simón, como un trofeo de guerra, a los Estados Unidos para extraditar. ¿De qué lo acusan? Inicialmente lo acusan de tráfico de drogas. Es el delito por el que lo capturan en Ecuador. ¿Y por qué, digamos, este delito? Porque los delitos políticos, todos relacionados con el quehacer del guerrillero, deben ser juzgados en el país. El único delito que está incluido en el Tratado de Cooperación Internacional que tiene Colombia con Estados Unidos es el de narcotráfico. Entonces, le hacen toda una orquesta, un invento de tráfico de drogas, que después, cuando llega a Estados Unidos, se cae ese proceso, y lo procesan por el supuesto vínculo con la conspiración del secuestro de tres ciudadanos norteamericanos, que eran espías de la CIA, que estuvieron retenidos por las FARC durante varios años, que fue un caso muy conocido. Son los que iban en una avioneta y tiraron abajo. Son los que iban en una avioneta, haciendo inteligencia precisamente, que la insurgencia detecta, baja el avión, y bueno, son detenidos de guerra precisamente estos tres norteamericanos, que nada tenía que ver ese operativo, estaba en el otro extremo de Colombia, donde se encontraba Simón Trinidad en ese momento, ya con su nombre de guerra. Entonces, suman un montón de elementos aislados, absurdos, muy parecido a lo que está pasando con Jesús Santrich, para justificar su detención en los Estados Unidos. Finalmente, después de varios juicios en los que el jurado no logra ponerse de acuerdo, precisamente por lo absurdo de las supuestas pruebas que presenta el Tribunal de los Estados Unidos, ahí terminan procesándolo por conspiración, no ese delito que solo existe en Estados Unidos, y lo condenan a 60 años de prisión. ¿60 años de prisión? Y él en ese momento tenía 40 y pucha, o sea, más o menos, es una cadena perpetua. De esos 60 lleva cumplidos 14. Hay una circunstancia también muy dolorosa, que a él le anuncian, estando detenido, la muerte, el asesinato de su compañera y de su hija, porque estaban en el, creo que en el campamento que bombardeó el ejército, no estaba así, Raúl Reyes, ¿verdad? Ellos estaban en Putumayo, no, el del Raúl Reyes fue sus convíos en Ecuador. Ah, no, el del Putumayo. Pero también, bueno, como bien sabemos, el Estado colombiano constantemente utiliza el bombardeo, digamos, una práctica súper inhumana que va en contra del derecho internacional humanitario para combatir a la insurgencia. Entonces, lo que sucedió con el caso de Alex, la hija de Simón y de Lucero, su compañera que era también insurgente, Alex vivía en Ecuador con su abuela, Lucero seguía siendo guerrillera, estaba en un frente en el sur del país, cerca de la frontera con Ecuador, y Alex, bueno, cursa todo su bachillerato, su secundario en Ecuador, y cuando se va ya a graduar del colegio, ella le pide a su abuela reunirse con su mamá. Le dice que su regalo de grado quiere que sea ver a su mamá. Entonces, la abuela de Alex hace todos los contactos necesarios para que del frente donde se encontraba Lucero le dieran la autorización para que le visite a Alex. Esto sucede, ella en ese momento tenía un noviecito, que su noviecito era un chico contratado por la CIA para enamorarla y, bueno, generar obviamente la confianza, de ganarse la confianza de ella y de su abuela. Y en el momento en el que emprenden el viaje, él le dice a ella, mira, yo te acompaño hasta donde pueda, pero quiero ir contigo. Y lleva este regalo a tu mamá una cajita con unos pendientes para las orejas y le dice, no puedes llegar sin ningún regalo para tu mamá. Le entrega una cajita con esos pendientes, esos pendientes tenían un chip rastreador. Esa misma noche ella se encuentra con su mamá, le entrega los pendientes y esa misma noche el ejército da la orden de disparar, bueno, de soltar la bomba, digamos. Y en ese bombardeo mueren Alice, Lucero y, bueno, una gran cantidad de compañeros que se encontraban ahí, ¿no? Pues sobra decir que es una violación enorme a los derechos humanos utilizar una civil menor de edad para hacer un bombardeo a un campamento guerrilla. Sí, bueno, de la misma manera que es una humorada que los traditen a Simón Trinidad en el gobierno de Uribe Vélez por el tema del narcotráfico, cuando Uribe fue uno de los fundadores del paramilitarismo, pero también del narcotráfico, un gran hombre del narcotráfico. Bueno, por otro lado, la situación de Simón es realmente dura en el sentido de que está aislado. Vamos a hacer un intervalo ahora y después seguimos hablando de él y lo asociamos también al caso de Jesús Santrich. Vamos a un intervalo entonces.